Atención, salieron las competidoras en la Copa Tintoretto del 2011, la rasgada es muy pareja, está señora Luzville por la parte exterior con Strading Dancer y Lady Tomasa tratando de pelear el primer lugar, mi niña hermosa se queda cuarta pero solamente a dos cuerpos, la lucha por la primera posición Lady Tomasa viene rebasando por dentro, se queda Strading Dancer entre señora Luzville que va por fuera y mi niña hermosa sigue en el último lugar, 22-1, los primeros 400 metros Lady Tomasa se viene con Strading Dancer a luchar por el primer lugar, en el tercero está quedándose la llego señora Luzville y ahora mi niña hermosa intenta progresar cuando se aproximan a los 400 metros finales, sigue la lucha por el primer puesto, Strading Dancer por fuera y por dentro Lady Tomasa aprovecha mi niña hermosa la pelea y trata de pasar, no puede por dentro y ahora ataca por la parte exterior, mi niña hermosa corriendo mucho por la parte exterior contra Strading Dancer, mi niña hermosa está rebasando y le pone punto final mi niña hermosa a la Copa Tintoretto del 2011, en el segundo Strading Dancer, en el tercero Lady Tomasa llega la yegua señora Luzville última.